Hola a todos, estamos con Marbelli Garzón desde Buenavista Mi nombre es Sebastián, vamos a hacer un vuelo con Quindío Aventurero Antes de despegar, hacemos un chequeo de seguridad ¿Me sostienes ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece Está todo perfecto Vamos a ver, ¿listo? ¡Cámaras! ¡Está presionando eso! ¡Excelente, muchachos! ¡Más corta! ¡Más corta! ¡Fórmulo la pina con ellos ¡Estáis mal al mismo espacio! ¡Más corta! ¡Más corta! ¡Más corta! ¡Más corta! ¡Más corta! ¡Ah! ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás relajada? ¿Estás tranquila? Bien Bien Discuta el recorrido Está todo perfecto Está todo muy tranquilo Sí, es un recorrido Sí, es un recorrido Sí, es un recorrido Está excelente Grupo 3 Sí, es un recorrido Sí, es un recorrido Sí, es un recorrido Entonces ahorita yo le voy a poner y le voy a dar un mirito Te lo ve a la izquierda porque el viento viene de la derecha, no va a la izquierda Sí, es un recorrido Sí, es un recorrido Sí, es un recorrido Sí, es un recorrido Lo que nosotros conocemos como el proceso de condensación Se llueve, el agua se queda, el viento sale, el sol, se evapora y cuando no se vuelve Es un recorrido Es de vapor, nosotros lo llamamos térmico Si no Es de vapor Hace unos más alturas y hace vuelos más largos ¿Me entendés? Sí No 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 Es normal que el leo no mareo El Sport cambió la altura, es normal De verdad Si no te vas a vomitar, quieres vomitar No, no te vas a vomitar Pues si Tranquila Chau, hasta la próxima Chau